Es Amalia Martínez, señor Quintana. ¿Cómo está? Lo estoy llamando por Diego. ¿Qué le sucede algo a Diego? Su esposa estuvo aquí, señor Quintana, y habló con el niño. Él está sumamente confundido. Todo el tiempo pregunta por usted. El niño quiere hablar con usted. Sí, enseguida voy para allá.